Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y ¿cómo se instala un eSIM? Te compraste un teléfono y ya no trae esto que estás viendo acá, la bandeja SIM, ya no tenemos nano SIM sino que tenemos un dispositivo que solamente admitirá eSIM ¿Cómo se hace para instalar un eSIM? ¿Cuáles son los pasos de activación? ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Perfecto, ya son cada vez más los dispositivos que no tienen tarjeta SIM física como estás viendo aquí, sino que tendrás que activar un eSIM en el setup de por ejemplo en este caso un iPhone los iPhone 14 ya algunos modelos están aceptando eSIM, además en el caso que sea un Apple aquí tendrás una página web que te va a servir para poder conseguir mayor información sobre los eSIM Bueno, pero en nuestro caso ¿Cómo se hace la activación? Perfecto, nosotros vamos a hacer la activación de un número telefónico a través de eSIM lo haremos a través de nuestro operador de telefonía como es personal y lo haremos en un dispositivo en un iPhone 14 pero este tutorial te servirá para cualquier teléfono que admita eSIM lo primero que vas a precisar es ir personalmente en nuestro caso aquí en Argentina se maneja personalmente a través de tu DNI de tu documento nacional de identidad ir presentarte en la empresa donde tenés contratado la telefonía para poder hacer el trámite de activación de tu eSIM eSIM y también para que te den de baja tu tarjeta física SIM una vez que hiciste ese trámite también lo que vas a precisar es un ordenador una computadora ¿Para qué vamos a precisar un ordenador? porque nos van a enviar un correo electrónico con el código QR Quick Response para poder activar nuestro eSIM por lo tanto vamos a ingresar a nuestro correo ahí está hemos accedido a nuestro correo electrónico donde nos dice te enviamos tu nueva eSIM activala siguiendo estos pasos en el menú de tu smartphone antes de comenzar asegurarte de estar conectado a una red Wi-Fi es muy importante que estés conectado a una red Wi-Fi de alta velocidad para poder realizar este trámite de activación que es lo que vamos a hacer primer paso vamos a conectarnos a una red Wi-Fi como ves ya estamos conectados a una red Wi-Fi preferentemente que sea 5,8 GHz para tener alta velocidad una vez que ya te cercioraste que estás conectado a una red Wi-Fi ahora vamos a ir en el caso de un iPhone a configuración red celular aquí donde dice desactivado vamos a colocar configurar red celular ahí está una vez que dimos configurar red celular ahora nos va a pedir usar código QR eso es lo que vamos a tocar en el caso que sea un teléfono con Android te aparecerá datos celulares y ahí deberás tener una opción que te dice agregar plan de datos y ahí automáticamente se va a habilitar la cámara para hacer la lectura del código QR vamos a utilizar el código QR ahí estamos escaneando el código QR en nuestro teléfono una vez que realizamos el escaneo del código QR te dice hay una eSIM de en este caso el operador personal lista para activarse en este iPhone lo que vamos a tocar es continuar y ahora vamos a seguir con los pasos de activación aquí mismo en nuestro iPhone siempre es importante hacerte acordar que debes tener conectado el teléfono al red wifi y con bastante batería ya que este proceso dependiendo de los operadores y de los sistemas pueden que tarden varios minutos luego de unos instantes tenemos configuración celular finalizada se activó tu eSIM de personal luego también podrás activar las funciones de FaceTime y la de mensajes de texto vamos a tocar ok para continuar y aquí tenemos ya listo una vez quedamos a listo como ves ya tenemos nuestro eSIM perfectamente disponible como ves selección de red en este caso personal está activada nuestra línea en otros dispositivos al estar cerca servicios de operador PIN y tenemos la eSIM perfectamente activada ahora solo nos resta activar datos celulares y de esa manera vamos a comprobar que tal está funcionando como ves ya estamos teniendo receptividad de datos móviles de red celular como ves el icono al lado de la conectividad wifi ya nos está hablando que estamos recibiendo datos móviles vamos a comprobar para ello para comprobarlo vamos a desactivar nuestro wifi ahí estamos lo hemos desactivado y ahí automáticamente ya nos ha tomado señal de datos móviles en este caso 4G este dispositivo es compatible con 5G pero en esta zona aún no estamos teniendo esta compatibilidad de todas formas para comprobar vamos ahora a hacer un speed test tipeamos speed test en nuestro Chrome aquí en nuestro iPhone y vamos a ver la velocidad de descarga que estamos consiguiendo con redes móviles ahí estamos damos inicio estamos conectados a datos móviles 4G y ya estamos realizando la prueba de descarga de nuestra conectividad como ves ya estamos recibiendo señal a través de datos móviles 4G ya tenemos perfectamente activada nuestra eSIM en nuestro iPhone 14 nuestro teléfono ya está completamente operativo a través de la conectividad de datos móviles esperamos que este tutorial te sirva para poder tener en cuenta cómo activar tu tarjeta eSIM en un dispositivo compatible gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau